La vieja se va conmigo El señor Vicente Cuervo Déjela, no se metan en esto Te ha sido a parar, mamá Vamos de una vez Vamos, vamos todos A ver si salimos ya de una vez Ramón Por amor de Dios, Ramón De madre no hay más que una No hay más que una vez Ramón De madre no hay más que una vez ¡Gracias! ¡Gracias! La partida de Ramón deja un vacío en nuestra familia. Vicente Cuervo nos acompaña esta noche porque ha decidido premiar su lealtad, su integridad. En lo adelante, además de administrar la fábrica de licores, será el apoderado de los bienes de los Orozco. Señor, brindemos porque nuestra familia permanezca aburrida mientras dure la confusión que nos rodea. Provecamos al Señor que sabremos resistir desde esta fortaleza sitiada. Brindemos. En esta ocasión el Señor Cuervo fue designado apoderado de los bienes de la familia Orozco de Rancio Bolengo. La designación del Señor Cuervo ha tenido la más grata acogida entre todos los miembros de la familia Orozco. ¿Qué les parece? Muy bien. Estupendo. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Usted tan bella como siempre. Gracias. Tiene que leer lo que escribí de usted. Le va a gustar. Ah, muy agradecido. Muy agradecido. Don Sebastián, ¿dónde se encuentra? Mamá y papá. Está con el padre Enrique, señor El Patio. Ven, acompáñalo. Bien, con permiso. Oh, perdón, es que no te hayamos interrumpido. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bueno, lo dejo en buenas manos. Sí, muchas gracias. Estábamos hablando de la necesidad de organizar una serie de actividades recreativas y educativas. Algo para mantener en alto el espíritu y fortalecer nuestras creencias, nuestras convicciones e impedir la contaminación. Y el aburrimiento, don Sebastián. Sobre todo los más jóvenes. El ocio es la madre de todos los vicios. Llenar su mente de cosas más elevadas, más sanas. La mente y el cuerpo. Men sana y corpore sano. Como decían los clásicos. Tengo que preparar competencias, las prendas. ¿Eh? ¿No cree usted, Vicente? Oh, sí, sí, claro, sí. Hay que pesar en todo. Pero también hay que estar al tanto de lo que sucede afuera. ¿Cómo dice? Quiero decir que hay que ver el rumbo que están tomando las cosas. Solamente se oye hablar de expropiaciones, nacionalizaciones, recuperaciones, intervenciones. Y hasta el momento no hay nada que los detenga. Ay, no podrán llegar muy lejos. No se preocupe. Ya vio usted cómo los Estados Unidos sufrimieron la compra de azúcar. Sí, 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 sí. Pero no hay que ilusionarse demasiado. Dios sabe hasta dónde puedan llegar antes de su derrumpa. ¿Y piensa usted que esto es comunismo? Bueno, si no lo es, se le parece muy diverso. A usted mismo, don Sebastián, ya le han arrebatado parte de su tierra. Y eso de que lo van a indemnizar, bueno, habrá que verlo. Confiemos en el señor. Así sí. Por otra parte, el dinero que había invertido en hipotecas, ni se sabe cuándo regresará a sus manos. Además, perdóneme, pero debo decirlo, su hermano fue muy hábil. Al marcharse, no solamente cargó con la parte que le correspondía, sino también con los bienes de su señora madre. Sí, Ramón, el Benjamín de la familia. El niño mimado de mamá. Por eso le digo, don Sebastián, lo más satinado en este momento es vender todo lo que tiene invertido al precio que sea. La finca, casa de apartamento, la licorera, todo. Pero vender, dice usted. Sí, claro. Lo único real y verdadero es el dinero. La moneda con tanta insonante. Bueno, hay que salirles al paso a cualquier locura que puedan inventar. Perdóneme, Vicente, pero estas tierras fueron mercedadas a Gonzalo Orozco hace ya más de cuatro siglos. ¿Quién puede reclamar algún derecho sobre ellas? Y en cuanto a las casas de apartamentos, yo no se las he quitado a nadie. Sería ilegal. Me temo que el asunto aquí va mucho más allá de la legalidad o de la ilegalidad. Ellos tienen la fuerza. Eso es verdad. Vamos, Pascual, tú también. Yo no veo una cosa tan catastrófica. Recuerden que las revoluciones son como Saturno. Devoran a sus propios hijos. También eso es verdad. Sí, sin duda se han desatado la fuerza del mar, como decía el padre Enríquez hace un momento. Pero esto hay que tomarlo como un castigo temporal a este pueblo por su corrupción, su falta de principios. Pero nosotros estamos limpios. Para nosotros no pasará de ser una prueba más de nuestra larga historia. No olvide usted, don Sebastián, que a veces pagan justos por pecadores. La revolución no distingue si usted está limpio o no. ¿Es cierto? Por eso le digo que no hay que correr riesgos innecesarios. Aún estamos a tiempo de salvar algo. Bueno, mucho, diría yo. Con el dinero en la mano... Ay, dinero, dinero, dinero. Mira, Vicente, existen también otras cosas, además del dinero. Claro, por supuesto, pero... Don José Lorozco fue el descubridor de América, junto con Cristóbal Colón. Y fue también el primer conquistador y colonizador de estas tierras. Tuvo muchos hijos, los cuales, siguiendo el ejemplo glorioso del padre, le metieron contra todos los salvajes que no querían que la cultura hispánica floreciera en esta isla. Después, marajero Galosnegros. Marajero Galosnegros. Caballero Galosnegros. Caballero, caballero, lo que está hablando es el caballero Vicente y don Sebastián, que la sodomia y la gonorgia y la plaga exterminadora. ¿Cómo? Sí, señor. Dicen que esto no es el ángel exterminador. Y los voy a hablar también de este hijo, de un criadero de esclavos. ¿De esclavos? Se ha vuelto lobo. Esas son calumnias. Eso pasó hace tiempo. Lo oí, Clarito. Hermene Quinto. Se le ha fundido el aparato. Está bien, está bien. No se hagan caso, pero estaban hablando de lo que han perdido por la nacionalización. Esa, la licodera, qué sé yo. Esta gente, algo se trae entre malos. Ellos no son bobos. Y yo, pues, hijo, no. No, ¿usted qué? Yo, yo no tengo problema. Ahora, esto está cambiando mucho, caballero. Y yo sí me sé buscar los rielos donde quiera, ¿eh? ¡Dinero, dinero! Mientras esas manos viejas juegan a hacer algo, trabajarán de gratis. Una negra bruta como yo. Que esta teta salió la leche para el niño Julio. ¡Pama no hay para niñas finas! ¡Jajaja! 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 ¡Julito! ¡Prinita! ¡Cartolomé! ¿Dónde está Raúl, me tío? ¡Los van a castigar! ¡Vengan a bañarse! ¡Siempre me hacen lo mismo! ¡Dónde está Raúl! ¡No te vas, no! ¡No te vas, no te vas! ¡Sinvergüenzas! ¡Granujas! ¡Ladrones! Lo que más me duele es la ingratitud. Lo denunciaremos a la policía. Deja eso de nuevo. Es inútil. Investigarán, entrarán y saldrán policías. Prefiero andar a pie antes que sufrir semejante vergüenza. No se va a tener razón. Ya las leyes no son a las personas decentes. Pero entonces... Entonces estamos a menos triados. A dejar que hagan lo que les dé la gana. Que se lo lleven todo. Los automóviles, la vajilla de plata... ¡Los recuerdos de familia, papá! ¿Qué le hiciste? No se lo entiendo. Muy pronto las cosas volverán a tomar su nivel. El asunto es pasar estos meses lo mejor posible. Ahora, eso sí... Hay que hacerles ver a los criados... ...que aquí dentro, en casa de los Orozco... ...las cosas siguen igual. ¿Qué digo igual? Mejor. Mucho mejor. Verá usted lo que se me ha ocurrido. ¿Recuerda usted qué sucedió? Compromiso. Cuando la refinería se negaron a refinar el petróleo ruso. Sí. Pues fueron intervenidos. Sí. ¿Y cuando los americanos retiraron la cuota azucarera? Bueno... Pues fueron nacionalizadas... ...la Cuban Telephone Company... ...la Texaco, la ESO... ...la Twinny Cruz Sugar Company... ...la Manatee Sugar Company... ...la Punta Alegre Sugar Company... ...la United Free Company. Y cuando la OEA condenó a este gobierno comunista... ...que se dice cubano... ...pues vino la declaración de La Habana... ...y así. Pero Vicente... Pues bien... ...yo... ...Vicente Cuervo... ...propongo hacer lo mismo... ...subirles la parada... ...quieren demostrar que cada día son más comunistas... ...pues cada día se vivirá mejor en esta casa... ...nos quitan las tierras... ...en las casas de apartamentos... ...las fábricas... ...pues hacemos negocios en sus narices... ...traemos whisky... ...brandy... ...gaviar... ...no, no, no... ...gaviar... ...jamón... ...jamón... ...filetas... ...filetones así... ...y champán... ...mucho champán... ...cuidado no me vayan a romper nada... ...hay cosas frágiles ahí... ...que tal, ¿cómo estás? ...bien, ¿cómo estás? ...misión cumplida... ...aquí están las facturas... ...y ahí está el fenómeno... ...¿lo trajiste todo? ...oígame... ...hasta el pescado para el gato traje... ...jejeje... ...cuidado ahí... ...oígame... ...pero esto está insoportable... ...cada día está peor... ...ahora la gente esta tiene los comitéses esos... ...¿comitéses? ...sí, los comités esos... ...de defensa de la revolución... ...CDR que le dicen... ...se meten en todo... ...lo averiguan en todo... ...no, esto cada día está más insoportable... ...¿tuviste algún problema? ...¿quién? ...no, yo no puedo tener problema nunca... ...jejeje... ...oígame... ...aquí el asunto es... ...cogerle la vuelta al sistema... ...¿comprendes? ...a mí lo mismo me da el capitalismo... ...que el socialismo... ...como si vuelve el feudalismo... ...estás aprendiendo demasiado... ...apérate... ...mire, don Sebastián... ...Pepe... ...mire, don Sebastián... ...este es Pepe Antonio... ...ah, encantado, don senador... ...no soy senador... ...soy marqués... ...¿marqué? ...poyame, eso es mucho más todavía... ...bueno, ya usted sabe... ...en lo que le pueda servir... ...a usted aquí tiene un servidor... ...Pepe Antonio es que toda confianza... ...sí, sí, se ve... ...¿y tú crees que esto durará mucho tiempo, Sebastián? ...hay que ser precavido, Pascual... ...es mejor que sobre... ...y no que falte... ...y no que falte... ...bueno, Marqué... ...ahí tiene el otro... ...mi nombre es Sebastián Orozco... ...eh, pero entonces... ...lo de Marqué es un globo... ...me están corriendo una máquina, abuelo... ...no, pero él se ve que de las hay... ...una gente distinguida... ...y pues chévere, chico... ...eh, Vicente, hágame el favor... ...atienda... ...al señor... ...y procura almacenar todo esto... ...cuanto antes... ...con su permiso, eh... ...no, está en su casa... ...Vicente... ...faltan más camiones... ...no, no, no... ...no será necesario, don Pascual... ...hoy mismo... ...los americanos acaban de decretar... ...embargo total de mercancía... ...no... ...el bloqueo... ...deje que empiecen a pasar hambre allá afuera... ...y aquí... ...usted va a ver... ...vamos a tener a los criados... ...comiendo en la palma de la mano... ...la caritativa dama fina Orozco... ...viuda de Valcárcel... ...inauguró ayer sábado... ...día de las Mercedes... ...una bien provista tienda mixta... ...ahora... ...sin necesidad de abandonar los predios... ...de la familia Orozco... ...la servidumbre podrá adquirir... ...a precios módicos... ...y con toda suerte de facilidades... ...los exquisitos manjares... ...golosinas... ...y licores finos... ...que surten vistosamente... ...los anaqueles. Hoy celebramos una pequeña victoria... ...mientras allá afuera... ...hay presagios de calamidades... ...aquí dentro no faltará nada... ...nuestro buen amigo Vicente Cuervo... ...ha dado pruebas de inteligencia... ...y de previsión... ...brindemos por Vicente... ...y por todo aquello... ...que mantiene unida nuestra familia... ...entonces vamos a brindar por la revolución... ...que nos tiene aquí encerrados... ...bueno... ...yo solito... ...delicioso... ...oiga, se ve que a usted le gusta... Bueno, imagínese, ¿a quién no le gusta este aroma? El champán, el jamón. Pero no todo el mundo puede comer jamón. ¿Usted, a lo mejor? Bueno, imagínese, si usted lo dice... Ay, pero ¿qué pensó usted? No, 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 no. Yo quería decirle, Fina, con mi mayor respeto, que está usted esta noche bellísima. Ah, no, no, créeme, no, le estoy hablando sinceramente. Ay, pero qué simpático. Muchas gracias. Será tal vez la satisfacción de la noche, o los buenos ojos con que usted me mira, ¿no? Ya comió, bebió, fumó, ¿y está satisfecho? Bueno, no del todo, no. Fina. Sí. Yo quería decirle que... Que a usted me gusta mucho. Ay, mire cómo se me ha puesto el corazón. Ay. Fina. Fina. Ay, Vicente. Ay, Vicente. Caballo de ajedrez. Eso es lo que es. Pobre caballo de ajedrez. Pobre caballo de ajedrez. Par el rey, la mala reina, pío Pascual, el alfile. Eso es. El obispo. Manuel. Manuel es la Borda. Sí. Ese Manuel, con su bobería y su neve. Ese Manuel llegará a los finales. Y tú, una peona, una fregona. eso es lo que eres, la red es un juego de hombres, las mujeres son frutas, están hechas para el amor, no todas, no todas, hay un poco amor en el mundo, que sea lo que falta, mira, ahí esta la respuesta que me da la noche, eso, 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 creced y divididos, amaos los unos encima de los otros, padre, ya se están posando los cuervos en el viejo tronco de los Zorozco, podrías haber esperado un poco, no, vamos chiquita, vamos, vamos, que no es para tanto, anda, es que no pude resistir, sé que te esforzó, no puedo creerlo, no, no, yo fui la que lo obligué a él, yo, es que no pude resistir, ay, 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 la picazón, el santo recinto, lucía bellamente engalanado con un precioso decorado floral, la novia envolvía su airosa figura, con un novedoso modelo interpretado en encaje color marfino, como prendas, llevaba valiosos aretes y collar de brillantes regalo de su padre, el marqués de Peñaseca. Después de la íntima ceremonia, la joven y felicísima pareja fue despedida con lágrimas de alegría y la consabida llovizna de arroz. El fugaz viaje de luna de miel tuvo como escenario los jardines de la señorial residencia, siendo recibido el matrimonio con muestras de debordante júbilo por la familia en pleno y la internecida servidumbre. La señora Fina Orozco de Cuervo se veía radiante en un vestido de tornaboda color cardenal pálido. Y ahora que los americanos rompieron relaciones, estamos a merced del Connington. Jamás hubiera creído semejante cosa de ellos. Pues yo sí, porque ellos no piensan más que en el dinero. Y como aquí no tienen ya nada que ganar. No se preocupe usted, don Sebastián. Esta gente tiene sus días contados. Cuando los americanos rompen relaciones... Ocuparán el país, quizás, a vivir como antes. Claro, por supuesto. Nosotros antes vamos a tomar nuestras precauciones. En el rato rompí en las puertas. Al rato rompí... Vicente, ¿algún inconveniente? Éxito completo. Dejé 200 pesos en la cuenta para despistar. Vamos, hijo. Aquí tiene usted todo su dinero, a salvo de cualquier congelación de cuentas. Gracias. Gracias, señor, te damos, por el pan nuestro de cada día. ¡Niño! ¿Cuándo vas a comprender que la sopa se toma sin hacer ruido? Es que está muy caliente, mamá. Bueno, pues le esperas que se enfríe. ¡Y no la sople! No, finita. Con la cuchara. Cuando hay partículas de carne o vegetal en la sopa, se toman también con la cuchara. No me gusta. Pero si todavía no la has probado. No, no quiero. Manuel, no seas exigente. Es muy pequeña para aprender. Hace bien en enseñarle. Las buenas maneras hay que aprenderlas desde la cuna. Pero si no le gusta... Tiene que aprender. La corrección y el rigor en los modales son nuestra mayor defensa contra las groserías y los desmanes que nos rodean. Es que esta sopa tiene un sabor un poco raro. Pero es una sopa americana. ¿Cómo? ¿Sopa americana? ¿Quién trajo esto, eh? Es que no había querido decírtelo. Parece que la mandó Ramón. Ramón. No la parece mentira. Sí, ya sé. Y por un plato de lentejas, o de lo que sea, eres capaz de... En fin. Creo que me va a caer mal esta sopa... americana. ¡Aguayé! 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 Tráigame los espejuelos, Fermín Me has echado a perder el ataque He estado repasando algunas defensas últimamente Después de todo, resistir Tiene su encanto ¿Crees que podremos resistir? Tú eres el rey Yo soy apenas ese caballo que se ríe con ojos tristes Una pieza menor Que casi nunca llega con vida a los finales Vamos, vamos, no seamos pesimistas Los Orozco jamás hemos perdido una partida Desde que llegamos a estas tierras Claro que sabremos resistir Mamá Lola Mamá ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? Mamá Es muy fría, ¿eh? Ven, pero ya está viniendo ¿Qué tal nos muestra el vuelo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Lola ¿Qué pasa, Cucas? Lola ¿Qué sucede? Es una carta de Ramón ¿Qué dice, hijo? ¿Qué dice? El último deseo de nuestra querida madre Sí Fue que la enterraran en Cuba Para cumplir su voluntad y evitar los obstáculos que sin duda crearía el régimen de Castro Decidimos enviar sus cenizas en unos sobres de sopas Nor No No Venga Ayúdame Abuelo Calma, hijo, calma Aún estamos a tiempo, muchacho Pérdida sensible Para nuestra sociedad La constituye el fallecimiento De la que fuera la bondadosa dama Doña Cristina Álvarez Usted Yuda ilustre del general de la guerra de independencia Don Abelino Orozco Al partir De una estela de gratos recuerdos Por su carácter afable Y su gran corazón Sus cenizas Después de recorrer un largo y tortuoso camino Retornan a la tierra que la vio nacer Y servirán de abono Para que sigan floreciendo Los más nobles y altos principios En el seno de esta familia Que hoy llora desconsoladamente A esa esposa ejemplar Madre amantísima Y al negada abuela A la abuela Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Comunicado número 1 Tropas de desembarco por mar y por aire Están atacando varios puntos del territorio nacional Al sur de la provincia de Las Villas Apoyadas por aviones y barcos de guerra Ellos vienen a quitarnos la tierra Que la revolución entregó a Campesinos Y como de las villas Alcemos nuestras copas por el principio del fin En la tierra del Campesino Fuerzas del ejército rebelde Y de las milicias nacionales revolucionarias Tomaron por asalto las últimas posiciones Que las fuerzas mercenarias invasoras Habían ocupado en el territorio nacional Playa Girón Que fue el último punto de los mercenarios Cayó a las 5 y 30 de la tarde La revolución ha salido victoriosa Aunque pagando un saldo elevado de vidas valiosas De combatientes revolucionarios Que se enfrentaron a los invasores Y los atacaron incesantemente Sin un solo minuto de tregua Destruyendo así en menos de 72 horas El ejército que organizó durante muchos meses El gobierno imperialista de los Estados Unidos Pero nosotros resistiremos aquí Tenemos que prepararnos para lo peor ¡Vamos! 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 Usted me permite, don Sebastián, perdone que lo moleste Habla, hijo ¿Qué pasa? Yo quería pedirle permiso Para... ¿Habla, muchacho? Yo quería pedirle permiso para bautizar a mi hijo con su nombre Sebastián Sebastiancito, ¿eh? ¿Y si es una niña? No Oh, si supiera usted el empeño No, será varón Se parecerá a usted y se llamará Sebastián Orozco ¿Y tu apellido? No, no, será solamente una inicial Sebastián C. Orozco No sé, prometemos que no combina No combina, muchacho, no combina Me apenaba decírtelo Pero bueno, vamos a esperar un poco A lo mejor viene una chancletita No, 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 no Dios mío, por Dios Las dos son los indígenas Recen, por amor de Dios Recen y pidan con fuerza Padre nuestro que está en los cielos santificados Sea tu nombre, vénganos en su reino Toma esto, mi leña Que saca por fuera hasta la tripa No, 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 no Deme eso ¿Qué va a embargar? ¡Déjame, Dios mío! 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 ¿No se da cuenta que dentro de poco será demasiado tarde? Comprendo, la naturaleza es así Llegará su tiempo ¡Ay, doctor, por favor! ¡Doctor, los forces! Señora, el juramento de hipócrates ¡Ya está siendo seno! ¡Se oye, ahí está dentro de una revolución! ¡Déjame, vamos! Ya viene ¡Déjela! ¡Déjame, Dios mío! 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 ¡Y tú, llámalo de espíritu, que ya me va a faltar un minuto! ¡Luy progreso, hermano! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, Luy progreso, Luy progreso, hermano! Viene de pie ¡Viene de pie! ¡Alabado sea Dios, doctor! ¡Álelo pronto, doctor! ¡Álelo! ¡Un morosco no puede nacer un 26 de julio! ¡Es un varón! ¡Un varón! ¡Ya! ¡Adiós, mi niña! ¡Un varón! ¡Un varón, un varón, un varón! ¡Un varón! No importa. No importa. La historia de los Orozco la escriben los Orozco. A las 11 y 59 del pasado meridiano, del día 25 de julio de 1961, Sebastián C. Orozco, por la gracia de Dios, emergió la luz de la vida después de un parto dulce y cerebro. ¡Un varón, no, Sebastián C. Orozco, por la gracia de Dios, emergió la luz de la vida. ¡Ahora sí, empecé! ¡Ahora sí, empecé! ¡Ahora sí, empecé! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, empecé! 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 ¿Qué pasa? ¡Venga acá! ¿Qué ocurre? Vicente, esta gente del gobierno hoy bien temprano por la mañana han cambiado todos los billetes. ¿Cómo han cambiado los billetes? Bueno, son los mismos billetes pero con otros patriotas, ¿comprendes? Entonces los billetes de ustedes no sirven para nada. ¿No sirven nuestro dinero? Es un volar, eso no es posible. ¿Están cambiando todo el dinero? ¿Están cambiando el dinero? ¿Eso no puede ser? ¡Ay, nos lo van a quitar todos! Yo sabía que algún día esa gente iba a entrar en esta casa. ¡Ay, me van a hacer como María Antonieta! ¡No, no! ¡No le puede ir a hacer a mí! ¡Un momento padre! ¿Qué sucede? Don Sebastián, tenemos que continuar después. Nada podrá impedir que se salve el alma de este niño. Padre Enrique continúe con la ceremonia antes de que se lleguen los comunistas. ¿Eh? No, 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 don Sebastián, ellos no van a venir aquí. Lo que ocurre es que han decretado un cambio de moneda. Y si no nos apuramos en salir y cambiar el efectivo que tenemos en casa, vamos a quedar totalmente arruinados. ¡Continúe con la ceremonia como le he dicho! Pero es que, don Sebastián... Recapacite, don Sebastián. Si nos apuramos y salimos, cada uno de nosotros podrá cambiar diez mil pesos y algo está. ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¿A dónde van? ¿Cómo se atreven a comportarse de esa manera? Pero es que ustedes no se dan cuenta, no les da vergüenza. Por un puñado de billetes son capaces de profanar este sacramento. ¡Padre Enrique! ¡Padre! ¿Dónde está el padre? ¡Padre! 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 ¡Ay, papá! ¡Papá! 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 Padre, Padre, se va. Es que tengo que hacer el equipaje. Además, está en manos de Dios. Padre, Padre, ¿cree usted que tenga que sufrir muchos años en el purgatorio? ¿Qué? Va directo al cielo de Pascual, directo al cielo. El purgatorio ya no pasó aquí en la tierra. Padre... Y usted también, directo al cielo. Todos nos hemos ganado el cielo en estos añitos. Cada año de revolución lo baja por lo menos de mil de purgatorio. Bueno, no se moleste, que conozco el camino. Adiós, ¿eh? Padre, Padre, ¿pero quién vendrá a decirnos la Santa Misa, a predicarnos el Evangelio? ¿A quién piensa en comentarnos, Padre, al Padre Bosa? También se va. No. Don Pascual, así, de momento, no sabría. Entre usted y yo, de los que se queda en ninguno, son de esos que no se cansan de repetir que Jesucristo era revolucionario. Padre, pero usted no puede abandonarnos así. ¿Por qué no viene a vivir con nosotros? No, no, don Pascual. Déjeme pensar. Déjeme pensar. Claro. Don Pascual, usted peca de modestia, de humildad. ¿Usted se ha llamado a sustituirme? Padre. Ahí está el Obispo Orozco. Allá fraiteófilo, santo y mártir. La sangre de ambos corre por sus penas. Padre, pero usted cree que será posible. Padre, usted sabe, yo soy castro. Sí, hombre, sí, más que eso. Usted es un santo, don Pascual. Embúgue ese hombre. Padre, pero no tendría que llenar alguna planilla. Por eso no se preocupe. Recuerde que en caso de extrema necesidad. Y usted está aquí en una situación especial, ¿no? Nada, nada, don Pascual. Consagrese usted mismo que nadie mejor que usted merece la sotana. Embúñese, padre. Hora aseada, nos ha dotado vivir. Tal parecería que el Altísimo, tal parecería que el Altísimo solo tiene su... Tal parecería que el Altísimo solo extiende sus manos para herirnos. Pero... Pero, pero, pero... Pero guay de aquel que así pensare. Si he vestido estos hábitos, no es por soberbia. Si he vestido estos hábitos, no ha sido por soberbia. El Señor bien lo sabe. Lo he hecho para recordarles. Ha sido para recordarles que sólo el temor a Dios habrá de mantenernos juntos entre estas cuatro paredes. Y que sólo la disciplina nos permitirá resistir hasta que el caos que huye en torno a nuestro se derrumbe. Y es que son tiempos de claustro, de sacrificios, de austeridad, de ayunos y de abstinencia. Estamos bajo un nuevo diluvio. Se abrieron las cataratas del cielo y estuvo lloviendo durante cuarenta días, cuarenta noches. Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Le hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¡Oh, Señor! No veo ni una puntica de tierra. Envíale un cuervo para que averigüe. Y envió Noé al cuervo, el cual salió volando y no regresó. Pasados unos cuantos días, el justo y piadoso Noé soltó una paloma. Y la paloma regresó con un ramo de olivo en el pico para indicar a Noé que ya estaban cerca de la tierra. Pongo mi arca en las nubes para enseñarte el pacto con los sobrevivientes del diluvio. Eso me hará recordar que no enviaré otro diluvio sobre la tierra. No, 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 no. Dios quiso decir que era un diluvio de agua. Tienes que cambiar ese final, Manuel. Hay que darle más fuerza, más fuerza. Según yo creo, Dios no se comprometió a nada. ¿Acaso no estamos bajo un nuevo diluvio? Ay, pero me pasa que no baja. Ay, pero no, oye que el niño está llorando. ¡No puedo! A ver, aguante la respiración. Ahí, ahí. Ya, ahora bien. Baja tu ahora. Ay, Julio. No voy a venir, Julio. Dios quiere que tenga tiempo de arrepentirse. Vamos, baja tu ahora. Ay, Julio. Baja. No se tranquilice. Baja. No se tranquilice. Yo voy a tratar de convencerlo. Baja, ayúdame a ganar. ¡No mola, se mola! ¡No mola, que niño está llorando! Julio. Julio. Traigo las últimas noticias. Los americanos acaban de lanzar un ultimátum. El Fidel Castro les ha tumbado un avión. Vamos, ya estamos en el estudio. Julio, cálmate. Siempre podemos encontrar una buena ocasión para brindar. Toma. No, yo lo quiero. Vaya, vaya. Por la felicidad universal. Así incluimos la tuya, la mía, y la de tantos desgraciados que se hacen ilusiones. No hay por qué ser egoístas. Pero qué ganas con quedarte aquí. Qué pierdo con quedarme aquí. Mira, Julio, yo no soy un hombre alarmista. La cosa está que arde. El mundo está al borde de la guerra nuclear. Parece que Pascual tenía razón. ¿Sabes una cosa? Tal vez todo se arreglaría si la humanidad perdiera unos cuantos cientos de millones. El hombre volvería a las cavernas. Tendría una oportunidad de escoger su destino. Y apuesto a que no firmaría ningún contrato social. ¡Darregás lo que te dé la gana! Qué divertido sería que no pasara nada. Aquí, la gran cadena de la libertad. Transmitiendo desde Cuba. Esto dura ya demasiado. No hay forma de saber qué cosa es lo que pasa realmente allá afuera. ¿El radio siempre dice lo mismo? Ni siquiera se ha oído el ruido de los cañonazos. A lo mejor es como una cosa que leí hace tiempo. A lo mejor estamos muertos y no lo sabemos. No blasfemes. No blasfemes. ¿Tú crees que el ángel exterminador no puede usar gas en detalles? Hay que hacer un reconocimiento. Voy afuera. No, 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 no. Vamos a hacer las cosas como es debido. Eh, Nicanor. Diga, padre. Llégate a la casa y trae refrescos y hielo. Hace mucho calor. Enseguida. Noe envió primero un ave de plumas negras. Padre, ¿hasta cuándo? Manuel, tú serás la palomita. Remonte el vuelo. Mucho dinero de muchas mujeres. Tengo muchos puntos para decirle, usted hágame el favor de salir de aquí inmediatamente. ¿Quieren una lasquita de amor? Está riquísimo, el amor. Precisamente eso, chico. Qué bueno. Nicanor, compórtate como el debido que tenemos invitado. ¡Adelante, señores! ¡Vamos! Ya pueden salir del refugio. ¡Que el apocalipsis se retrasa una vez más! Hereje. ¿Cómo te atreves a dudar de las palabras del Señor? Ya está cercano el día en que salgamos a la luz. Tú, en cambio, te hundes más y más en el fango y la ignominia. Allá tú, con tu soberbia. ¡El que quiera salvarse, que regrese conmigo al refugio! ¡Vamos, vamos, al refugio todo! ¡Vamos, vamos, síganme! Tú sí entrarás al reino de los cielos, hija mía. ¡Vamos, vamos, vamos, vengan, vengan para acá! ¡Los que quieran salvarse, que me sigan! ¡Aquí es un recado bueno, aquí! ¡Aquí es la boca! ¡Vamos, acá! ¡Ahí! ¡Ahí está! Eh, mire todo lo que le pudimos salvar de la locura esa. ¿Qué te parece? Lo salvaron. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Viene tu dolor, dulce amor divino. Que antes siempre te adoraré. Viene tu dolor, dulce amor divino. Viene tu dolor, dulce amor divino. Viene tu dolor, dulce amor divino. Viene tu dolor. ¿Sabes lo que acaban de decirme? Simplemente que no tenían ganas de trabajar. Ni siquiera limpiar lo que han asociado. No comprendes, Vicente Cuervo. Solo entiendes de números y cuentas. No comprendes la necesidad de placer acumulada en miles y miles de años. Cada uno de los diez mandamientos es un grillete impuesto al hombre. Cada ley de la sociedad. Cada ley de la sociedad. Una cadena. Me parece haber escuchado esas mismas palabras antes. Hablas igual que esa gente de allá afuera, Julio. Te compadezco. Eres un animal domesticado. No puedes distinguir entre el agua y el vino. En realidad estás mucho más cerca que yo de esos que tú llamas los de afuera. El vino ha rodado por las escaleras. La carne se pudre en los jardines y en los estómagos de los criados. ¿Por qué no sale si les dices que se pongan a trabajar? Es a ti a quien toca hacerlo. Sabes de siglos de opresión. Hay que darles tiempo. Tal vez mañana. Pero es que mañana será peor. Y pasado mañana será peor todavía porque se habrán acostumbrado. Y en una semana simplemente nos matarán de la casa. Recapacita, Julio. Apenas quedan provisiones. Esto no es ni más ni menos que una guerra. Los de allá afuera contra nosotros los que estamos aquí adentro. Si somos capaces de resistir y mantener aquí el orden, la victoria será nuestra. Y entonces tú y yo, los únicos que pensamos en esta casa, haremos valer nuestros derechos. ¿Cómo puedes olvidar que eres un oroco? Qué pequeño es todo. Qué insignificante es el mundo. Un coctel de ambición, egoísmo y cálculo. Mi espíritu es demasiado grande para una época tan estrecha. Tío. ¿Qué puedo hacer yo entonces? Muy bien. ¡Se acabó el paraíso! Si quieren comer, tendrán que trabajar y sudar sangre. Pobre diablo. Nunca sabrán que estuvimos a punto de llegar. Por un momento fuimos felices todos hasta donde alcanza la vista. Sí. Ya sé. Soy un oroco. Tanto mejor. Todo el placer será para mí. Y tú, Vicente Cuervo, me vas a preparar un discurso. Tú sabes muy bien hacer esas cosas. Un discurso que los haga trabajar para nosotros. La fuerza de esperanzas y miedo. Podríamos darles a trabajar la tierra y ellos tendrían una parte de los productos. Necesitamos un buen guardián de la fe. Le dejaremos algún poder a mi tío Pasecuaro. Lo suficiente para que los asuste un poco. Habrá que encontrar bueyes, aperos de labranza, arados. Y recuérdales que afuera hay racionamiento y que se trabaja los domingos. Y sobre todo, promételes que cuando la revolución se hunda, no pongas plazo, ¿eh? Y todo vuelva a la normalidad. Le daremos puestos en las aduanas, en las casas de juego, incluso en la policía. Cierra ese discurso ahora mismo. Cierra ese discurso ahora mismo. No. No. No, no, no. No, no, no. Un torrente de alegría. Muy bien, muy bien. A beber. Felicidades, finita. Y ahora, a bailar. A bailar, a bailar. A bailar. A bailar. A bailar. ¡Gracias! 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 Mira cómo está apretando a Finita. Tienes que vigilarlo. No, no es exagero. Además, recuerda que Bartolomé es el heredero de Julio. Es un canalla. Además, yo solo quiero la felicidad definita. Claro, como no es tu hija... Usted te pone así. Le vamos a ver el culo. Ay, a su edad yo estaba en el sagrado corazón de Boston. Qué tiempos aquellos. Ay, Vicente. Tengo miedo. Vente. Anoche tuve un sueño horrible. Me veía limpiando y sacudiendo la casa. Todo lleno de polvo, de telaraña. El tarado ese de Julio se reía. Quería humillarme como si yo fuera cuca. Tranquilízate. Eso fue simplemente una pesadilla. Sí, pero es que él siempre me ha odiado, ¿sabe? ¿Tú sabes lo que me hizo cuando yo era niña? Me obligó a comerme una lagartija. Y también le gustaba tocarme, ¿sabe? Por eso cuando voy a Bartolomé bailando con finitas... Me llamo. Vamo. ¿Cómo fue? Encantado. Esta tarde, además del cumpleaños de mi sobrina, celebramos un acontecimiento de profunda significación familiar. Tengo el gusto de anunciarles el compromiso de mi hijo Bartolomé con mi sobrina finita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! 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 ¡No, no, no! ¿Qué pasa aquí? ¡No! 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 Pero amárrenlo. ¡Omárrenlo! ¡Déame! ¡Déame! ¡No! 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 ¡Ay! 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 Y esa negra no dijo más nada No, no, eso, que no aguantan más, que se van, que se van de la casa Toma, vete a buscar a Valentín Procura no llamar mucho la atención Montones de oro se los revolviendo estos papiluchos Como si no hubiera otra cosa que hacer en el mundo Cinco siglos de oro, cofíjate Lo que es al sexto, creo que no llegamos ¡Julio! ¿Qué estás haciendo, Julio? ¡Dios mío! ¡Los archivos! ¡Jajaja! ¡Los aracados de raíz! ¡No la mala tierra! ¡No quiere nada! ¡No quiere nada! ¡El criado millano! ¡Acaída de la santa, oro! ¡BOOM! ¡BOOM! Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres en nosotros. Es mi hijo. Es horrible. No pudiéramos... Mamá, que no se diga. Ha destruido en cinco minutos toda nuestra historia. Siglos y siglos. Caldaré años en reconstruirla. Pero por suerte, está aquí. Es un loco. Es un loco. Es un loco. Yo siempre lo he dicho que es un loco. Un día es capaz de matar a alguien. Es un impío. Un... un... ¡Un mozuquero! ¡Pero es mi hijo! Señores, estamos en la ruina. Y como si todo fuera poco, hay un enorme peligro que nos amenaza. Tengo noticia de que los criados piensan huir a medianoche. Pido plenos poderes. Está bien. Apúrense. Hay que sorprenderlos antes que se den cuenta. Ahora, mi compadre. Usted sabe que esto no fue fácil dejarlo para acá, ¿no? Además quería recordarle que yo me debo unos pesitos. Sí, está bien. Todo se arreglará. No se convido en el problema nunca. Lo que pasa es que estoy un poco apurado de monedas, ¿ah? Vaya, y si allá afuera vas a enterar de esto, pues... No se van a enterar, Pepe Antonio. ¿Qué pasa? Agárrenlo. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Agárrenlo! Pero tú no me digas, compadre. Oye, espérate, chico. Oye, yo soy Pepe, compadre. Espérate, chico. ¿Qué es esto? Coño, te hago una mierda, chico. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa, Ceres? Don Vicente. Vamos. Hasta luego, chico. Oye, espérate. Espérate, me voy a decir, chico. Oye, la voy a ir a buscar, chico. Oye, ve acá, espérate. Ya va a buscar, chico. Oye, ve. Oye, espérate. Oye, Vicente. Iniciamos hoy una era de orden y progreso. Aquellos cuyo destino en el mundo es servir, trabajar, producir riquezas suficientes para su sustento. Y el pueblo y el nuestro se dejaron seducir por ideas extrañas y se disponían a desertar, a abandonar las sagradas obligaciones contraídas con la casa. Oye, por eso, por eso, y para frenar el caos que nos amenazaba, nos hemos visto obligados a tomar las riendas del poder. La rebelión ha sido aplastada. El sagrado destino de la familia Orozco, iluminado por la anzorcha y marcesible del difunto don Sebastián, de cuyo legado espiritual somos depositarios, ha sido salvado. Sabremos guiar esta nave en medio del proceloso mar que nos rodea y conducirla a puerto seguro, con mano firme. ¡Que viva la familia Orozco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, dale! ¡También, vamos, dale, dale, dale! ¡Muede! ¡Prepiatorio! ¡Vamos, dale, chico! ¡Vamos, dale, chico! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, chico! ¡Vamos, dale, chico! ¡Vamos, dale, chico! ¡No te vas a apuntar, está tirando volador, chico! ¡Gracias! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, dale, dale! ¡Vamos, dúrame! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Yo soy niña, soy bonita y el pesar no conocí Yo soy niña, soy bonita y el pesar no conocí Pero anoche, ay, mamita Yo no sé lo que sentí Que bailando la dancita Mi corazón latió así ¿Quién no pone más? ¿Ah? ¡Está jodido! Bueno, pero nos estamos dejando sin herramientas Sí, ellos nos están dejando sin costillas Hay a ellos Si los matan, se quedan sin comer ¡Ay! Yo me lo iba a decir Si don Sebastián viviera, nada de esto hubiera pasado ¿Cómo ustedes tienen la culpa de esto por Aragar? ¡Ay! Pero yo... ¡Ay! ¡Ay! Al revés! La patra como el cangrejo Y volvió la cravitud Ya yo no sé ni cómo me ñambo Pero no es lo mismo trabajar libre que el crazo Toma esto y huyan pa'l monte ¿Una lima? Casi cuida Ya que le va a acabar el pie ¡Ya! Ya que le va a acabar el pie Casi cuida Casi cuida Casi cuida Casi cuida Si cuida Cuida Se unen Casi cuida ¡No! No! 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 ¡Gracias! 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 Mamita sí, mamita sí, no lo dudes en calcita, porque la boca, porque entró en mí. Oye, yo no sé cómo se maneja esto, esto. Chicos, se aprieta aquí. ¡Fíjense! ¡Arrojen las armas! ¡Están rodeados! ¡Al que se entregue le será guardado la vida! Están rodeados! Están rodeados! ивет sellado counter risque 5-1, 57-2, ¡Huyen ustedes, que nosotros les cubrimos la retirada! ¡La revolución! ¡La toma de la bastilla! ¡Y vendrá! ¡Y volverá! ¡Hacerle! 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 ¡Amén! Oh, baby. 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 Oh, baby.